Hola, mi nombre es Nieves Guadalupe Medina López, estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 19 y tengo promedio de 9.8. Bueno, pues a mí desde pequeña me han gustado las matemáticas, desde la escuela los maestros no tenían que repetirme dos veces, yo a la primera entendía los procedimientos, seguía el procedimiento al pie de la letra, solo cuando entré en la secundaria empecé a tener problemas de conducta, mi promedio era de 9.9 y por esos problemas mi promedio bajó a 9.8, pero pues yo decidí a echarle más ganas y logré tercer lugar en la Olimpiada Femenil de Matemáticas. Porque hasta cuando vas a la tienda tienes que utilizar las sumas y las restas para que te den tu cambio, que le pongan atención al maestro y que le dediquen un poco más de tiempo, porque no son difíciles, solo si los procedimientos están un poco largos, que le echen ganas, que si desde un principio están con que no, yo no voy a poder, esto es muy difícil, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, ellos mismos están obstruyendo, ellos mismos están diciendo que no sirven para eso, en cambio tienen que decir yo voy a poder, yo lo voy a poder resolver y eso va a cambiar su mentalidad y más pronto le van a entender. Contigo al 100 Gobierno del Estado